Mare, ¿cómo estás? ¿Cómo que cómo estoy? Estoy bien, ¿no? ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué mosca te pegó? ¿Aquí has venido? No, he venido un rato, pues. ¿Aquí? Porque de mi trabajo he salido. Ya. Vine a verte, pues, un ratito. ¿Estás loco? ¿En la casa lo que me ves? ¿No me ves? Ah, algo, tú. Tú eres un sapo, ¿no? Algo piensas de mí y por eso has venido, ¿sí o no? No, no es por eso. Tengo que hacerte una sorpresa, pues. ¿Qué sorpresa? No me digas lo que estoy pensando. Sí, pues. Anda, chica, sorpresa. Mejor ven en la casa ya. ¿Qué sorpresa, chica? Pero avísame a mí. Sorpresa, sorpresa y no se avisa, Mari. Porque va a ir todavía. Mejor ven. Espero que sea bueno. Me he olvidado. ¿Qué? Tenía reunión en mi trabajo. ¿Tenías reunión? Sí, me he hecho tarde. Ya, Mari. No sé, ¿en qué estarás pensando tú? Ya, ya. Está loco, eh. Sorpresa me dice y me he olvidado, me dice. Está loco, eh. Tío, buenas. ¿Qué es lo de? Por favor. No, tío. Qué vas a ver, estás preocupado. Tío. Déjame ver... Qué vas a ver, estás preocupando. Tío. Sí me has contado, pero... Estoy con... ¡Tres! ¿Tú me pides tonterías hoy? Tonterías... ¿Qué cosa es tresito? Tienes media docena, sé qué tenía que haber. Pero, conseja, me pido uno bueno. Ya, ¿qué haces? Mira, él antes se estaba yendo, ¿no, macho? Ya. Me había confundido y había ido donde mare. Sonso, tienes que pensar con cinco sentidos. ¿Cómo con cinco sentidos? Antes que ir, tienes que pensar a quién vas a ir. ¿Con quién hablar, no, tío? Claro, ¿con quién hablar? Pero no he pensado. Entonces, ¿con cuánto no me estoy pensando? Creo que con uno, no, tío. Tío. Estás jodido. Pero... Mira, mira, te cuento, pues. Llego... Y le digo, pues. He venido a verte. Sí, me estoy viendo en su casa en antes de la mañana. ¿Qué es eso? De ahí sale, te estoy yendo a trabajar. Y al final, pues, ¿dónde vas? Es eso. ¿Dónde, Norma? No. ¿Dónde, Mari? Llegao. ¿Y qué diciendo ha salido? ¿Dónde, Mari? De Mari, salido, va a ir a mi trabajo, diciendo, y... Ya, pues, ahora, pues, como estoy haciendo de trabajar, vaya a trabajar a Norma. Ay, ay, ay. Buena idea, tío. Ya. Muchas gracias, tío. Ya. Si cualquiera asesoramiento... Contrátame. Con granza. Ya, gracias, tío. Estoy aprobado. Yo con experiencia, tío. Yo con 35 años de experiencia en ese camino, yo te voy a hacer algo, chico. Pero son, si todavía te falta experiencia, pues. Con golpe se atiende. Esto es cuesta. Este video no es gratis. ¡Ah! Con incondición, pero... Con eso tiene que hacer el favor con su mamá. Claro, tío. ¡Puca! Ven, ven. Te voy a contar más secretos para que lo hagas más rápido. Ya. Tío. Ven, ven, ven. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? Puca. Ya tengo muchas experiencias. Ya puedo lograr muchas cosas. Ya, pero cuéntame. 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 Tengo tiempo todo el día. Hasta las 4. ¿De las 4? Tengo que ir a la otra. Entonces, tú estás disponible 24 horas. ¿24 horas, tío? ¿Ocupado? ¿Y qué le digo? Porque me da su plata a la otra, lo que chambia. Riti. Ahí está mi sueldo, mamá. Ahí está mi sueldo. Ahí está mi sueldo. ¡Vacan, tío! Te falta mucho todavía. ¿Qué cosa me falta, tío? Yo te veo todo el secreto de lo que he pasado 35 años. ¿Y cuánto he empezado esas cosas? Acá yo me digo, ah, ¿cómo? ¿Tienes nomás tres? ¿Y tú? Dieciocho. ¿Votas cinco por seis? ¿Cuánto? ¿Tú tres por seis? ¿Cuánto empiezas? Dieciocho. ¿Cinco por seis? ¿Tres por...? ¿Me estás bloqueando ya, tío? Ya. Mira, pero esto cuesta, padre. ¿Cuesta, tío? Cuenta, pues. No. Ah. Tú eres hombre, señor. Yo soy solo. Tú eres hombre y yo soy eso. Ni modo, vas a ser mujer, tío. Tú eres hombre, señor. Tú eres hombre. Ay, 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 sí. Yo soy solo, señor. Ajá. Ay, pues, papi. En una ciudad casi ya no hay. No. 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 No hay fuerzas para trabajar, tío. No. Para enamorar. Para enamorar. ¿Cómo no va a haber fuerzas para enamorar? Todos los chicos ya son casados, señor. Todos casados, señor. Todos casados, señor. Todos son casados. Pero ahí en la piscina, ¿cómo se llama? Me he olvidado su nombre. ¿No viste la abuelita? Lo que vende en su tienda. Abuelita todavía. Ya, pues, ya no hay. Pero no te sintió gallina vieja da buen caldo. Sí, así es. Es así. Mira, mira. Porque somos amigos, sí. Para hacer familias. Hacerte familias. Te voy a aconsejar más. Te va a hacer más favor, señor. Para hacer familias. No tengo tías. Ya no hay. No, pero haces familias. Con confianza, te vas a hacer más favor, señor. Vamos a traer más de acá para allá. Norte, Sol. Este, oeste. Claro, fe. ¿Qué? Ya, pues, cuéntame, petillo. Puca. Házme un favorcito. ¿Ya? ¿Qué? Puca. Pero... Hace familias más confianza, señor. Espera, espera, espera. ¿Pero me vas a aconsejar? Ya te dije. Vamos a traer este, oeste. Oeste, norte, sur. Así que enseguida, pues, tío. Ya, aconsejame. ¿Pero qué cosa voy a hacer? Pues, primero, hazme un favor con tu mamá. ¿Pero qué cosa voy a hacer, por favor? O le digo, mamá, dice... Solo, solo. Cuando voy a tu casa, tú te vas. ¿Me voy? Yo me encargo con tu mamá. No voy a hacer sufrir. Y, de ahí, cuando voy a estar junto, oye, con confianza, te. Pero si es que le haces algo, si es que le haces sufrir, ahí sí sabes, ah. Ahí sí vas alistando tu cajoncito, tu... Tus paletas para... Ya sabes, para qué. Ya. Yo te prometo, ya no voy a ser tu hermanito, ya. Ya, ya, ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya ve, con mi profesión. Ya, no, yo te trabajo, no sé con confianza. Esa profesión me ha ganado bien. 35 años de experiencia. Ya, 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 bueno, ya me ha terminado, más que también, no sé. Marina, luego. Normal. Normal. Normita. ¿Recién? ¿A la hora hemos puesto aquí? Mira, escucha, escucha, Mari, ah, no, no, Norma, pero no, no, esto va a pasar, yo te cuento. ¿Mari? No, yo te voy a contar todavía con detalles. ¿Y ahora? Dice, Norma ya, suba acá, había terminado mi avena, por eso estaba... ¿Cómo, cómo, cómo, Norma ya? Dice, Mari, ya voy a dos, ya ves, apurado, estoy fallando. Dice, Mari. Mari, me dice, dice que es Norma ya. ¿Tú eres Norma? ¿Hay otra Norma? No, escúchame, pues, yo esta vez saliendo de mi trabajo, encuentro su... ¿Cabalo? No, su toro, pues, su toro. ¿Estás bien? Pero con... Pero con el cansancio de mi mamá, eh, le lleva a su casa. Lo concedo a mentiras, ¿ah? ¡Eee! ¿Cusas me hati chupes. ¿Qué toné, ¿ramos un chino? ¿Cae, Mari, jamat, toque, heram a hena timme? ¿Cae, migi pantaros chica, né? Norma, lo que te, pero, lo que te, do' de traitito. ¿Para mas allá, pi? ¿Ya? ¿Habús, mas allá? ¿ Será tu te espero si aquí? No, no, no. ¿Qué? ¿Ya no queremos niña? No, ya no queremos niña más. ¿Y poca? ¿Dónde estás? ¿Cómo se me ha hecho ese raíz con? Sí, sí, poca. Sí que no vine a trabajar así. Tengo que ayudarme a trabajar. Ah, pero... No, 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 no. Yo solo estaba para pasar con maita. Sí, poca es total, total. ¿Cuánto quieres estar conmigo? ¡Con gratis! tenía que hacer conmigo aquí. ¿Qué te parece? No, no. Alguien, ¿no? No, no? No, no me aimes que te viera. Pero puedes hacer una vez que te van a conmigo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡En tu, no! Oye, pero yo no te amo. Pero yo no te amo. Me lo he molestado, porque tenemos que solucionar. Tú y yo como somos parejas, que te va a pasar el problema. Pero yo estoy contando y te molestas. Si, pero yo te amo, pero yo no te amo. Solo tienes que solucionar. Tú y yo, como somos parejas, Pero yo no te amo. ¿Qué es el hombre? Este hombre es el hombre, es el hombre. ¿Se ha llegado a nadie? Sin embargo, tiene que estar aquí. Ese hombre es el hombre. ¿Qué es el hombre? Si, ¿es el hombre que se ha llegado? Así se note que tenía una amada de cualquier... Siempre estaba en el tiempo. Ahora ya estaba en Lugusa. Se me oye. ¿Esa decía que estaba en el río? Pero estaba en Lugusa, y me lo expresó. Me dijo, esto es. Esto no me ha pasado, no me ha pasado. Mi Dios lo pidió. Esta es una umana que lo riongaste, y me la tocó. Me ocupé... Me ocupé... Me ocupé... Y ahora, los guile van que van a ser una cosa... ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? El que me haces con el rey... El que me haces con el rey... ¿Y ahora? ¿De dónde van a casar con ese marido? ¿Se hace que la gente no está... Con el rey... ¡Se coberta! ¿Una tienda? Pero... Tendr Cara, mi nació la mentira de la Calla. Muy bien, muy bien le estoy hablando. Te etcetera, simplemente. ¿Y tu n'as presa? ¿Por qué no escribes que redefini? ¿Por qué me haces abajo? En fin. ¿Por qué? Por que me hacía que me iba a hacer la amigadía. ¿Por qué? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Bueno, pero yo no me he dicho. No, no, no. No me he dicho. No me he dicho. No me he dicho. No me he dicho. ¡Ay, qué sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Norma, buenas tardes. ¿Apoy aquí? ¿Por qué? El agua se va a pasar y no se va a pasar... ... y un agua se va a pasar... Ya aquí te están los ojos, ¿no? Si eres el agua se va a pasar... ... y tú puedes ver que te vayas... ... y yo no... ... y yo no se va a pasar... Pero ahora aquí te vayas a pasar... ... y te vayas a pasar... ... y tú te vayas a pasar... Ya, vamos ya... ... y yo no me voy a pasar... ... y yo no me voy a pasar... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Yo yo lo trabajo. No, no, no. ¿Por qué te piensas? A mi people se me pare como ti. Esa es la bendición de Dios, tres nueras. ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué es eso!